Yo siempre cuando me necesitaste Estuve junto a ti y mira hoy que estoy tan solo Me niegas un momento y de mi vida desprecias todo De veras yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Y he equivocado Viví sinceramente a tu lado, enamorado Como para imaginar que en el camino me dejaras olvidado Si vieras el regalo que mi vida siempre había esperado Si vieras cuánto me está costando verte conocido Si vieras cuánto y Dios lo sabe Desearte lo que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe Con mi no problema te perdono Pero por favor te tiro Que nunca hagas lo mismo Pues no sabes que es un corazón herido Y otra vez Refugio de amor De veras yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Y he equivocado Viví sinceramente a tu lado, enamorado Comienzo a tu lado, enamorado Comienzo a imaginar que en el camino me dejaras olvidado Si vieras el regalo que mi vida siempre había esperado Si vieras cuánto Me está costando verte conocido Si vieras cuánto Y Dios lo sabe Desearte lo que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe Con mi no problema te perdono Pero por favor te tiro Que nunca hagas lo mismo Pues no sabes que es un corazón herido No, 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 no Gracias por ver el video.